Este video es a petición de varios suscriptores del canal, me han pedido que realice un balanceo de cargas PCC utilizando el mismo gateway de su proveedor, así que vamos a apoyarnos nuevamente con este formulario, vamos a comenzar realizando el llenado de nuestros campos, en el primer campo voy a utilizar lo que es el ETHER número 5, le damos una dirección que será nuestra puerta de enlace y en los siguientes campos vamos a colocar de entrada el nombre ETHER1, era la primera entrada de nuestro equipo Microtech y ETHER2 y vamos a colocar nuestros gateway, en este caso estoy utilizando dos modems de Telmex, así que el gateway es 192.168.1.254, así que esto vamos a escupiar en el siguiente campo, de esta manera, ahora lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo, solo vamos a agregar el signo de porciento, nuevamente en el siguiente y ahora si agregamos nuevamente el nombre del puerto, de esta manera, con esto vamos a diferenciar que son dos redes diferentes, y agregamos nada más nuestros DNS de su preferencia, recuerden que el primer DNS al final se le coloca una coma, yo estaré utilizando los famosos DNS de Google y solo basta con crear nuestras reglas, y aquí lo tendríamos, nuestro primer script para nuestra configuración de nuestro balanceo de carga PSC. a ver, a ver, vamos a, ahora vamos a crear para la versión 7, solo basta con volver a generar, cambiamos de versión y generamos, y aquí lo tendríamos, y las tablas cortamos y lo pegamos por encima de las demás reglas, de esta manera, y ya solo tendrían que pegarlo en su equipo microtip, a ver, vamos a realizar, bueno, antes de esto vamos a reiniciar nuestro equipo, a ver, bueno, vamos a realizar un reset, para borrar toda configuración, bueno, aquí pausare el video, aquí voy a apagar lo que es el Wi-Fi, reemplazamos, ahora sí, reemplazamos, ahora sí, reemplazamos la Mac y ingresamos, ahora sí vamos a, copiamos nuestro primer script, abrimos la nueva terminal y pegamos, enter y tendríamos la configuración cargada a ver lo que me falta es agregar una dirección a la tarjeta de red ya que recuerden que el balanceo nos crea una configuración con ip estática también podemos a ver vamos a hacerlo de esta manera vamos a crearle un servidor de hcp con la salida siguiente 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 vamos a refrescar nada más nuestra tarjeta a ver vamos a habilitar habilitamos ahí lo tenemos así comprobamos y ya tenemos salta y ya lo tenemos y ya lo tenemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.